al rey al rey punto de san jose hermosa el ambiente del bolívar había sido con mucha gente en propuesta multa lo mejor está usted bolívar femenino estamos en el segundo set san jose ganó el primero y ahora estamos tratando ya de cerrar el macho 23 igual la importante definición ahora tenemos punto de partido match point para san jose punto de partido 24 23 el primer set para san jose está en la reserva ahí está en la cancha 3 digamos está jugando san jose primera división del bolívar femenino ahí está el equipo de san jose se va a enfrentar a cruz del sur ahí está el equipo de san jose se va a enfrentar a cruz del sur que están aquí se van a saludar como corresponde y va a dar inicio al match de primera el torneo clausura de la federación paraguaya de voleibol esto es san jose es por primer punto de san jose bien el bloqueo 16-15 de san jose arriba bien el punto esto es un 6 19-18 san jose arriba momentos ya calientes definitorios del primer set el 25 termino con una diferencia de 2 otro punto más de san jose 13 que buen toque ¿no? que ahí en el bloqueo de san jose 23-21 durísimo primer set bien punto de set punto de set un gran primer set de san jose ganamos el primero peleando batallando viniendo de atrás muy buen primer set buenísimo la pelota no pasó otro punto más de san jose en la red bien atenta ahí bien bien ahí también sube el sur con lo suyo vamos a ver si tenemos el punto de partido bloqueo 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 agarramos y pasamos bien bien san jose en la defensa y ahí vamos al ataque bien 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 usando la cabeza la número 9 tenemos punto de partido 24 a 13 me apure un poco esto es set point tenemos set point para ganar el segundo set hay que ganar tres set aquí o sea está el mejor de cinco en primera división en voleibol femenino mal entendido ahí nos cuesta un punto pero en el voleibol ya de nuestra época había saque perdido aquí es punto por punto la pelota larga y san jose se adjudica el segundo set por 21 14 todo viento a favor hasta ahora en este debut de las ex campeonas del voleibol paraguayo en primera otro punto más de san jose la dejaron pasar la pelota afuera y estamos a tres puntos de la victoria tremendo remate cero cero y la pelota adentro punto del cruz del sur otro o dos errores no forzados diríamos cuentan los puntos a san jose llegamos en 22 17 agazapadas las chicas esperando el saque otro punto más otro punto más pero esta vez para san jose tocó la recta posibilidad de tener el match point ahora con este saque y la pelota larga se acerca 21 19 29 otro buen bloqueo 23 20 recuperando cruz del sur los entrega dos puntitos más tiene que hacer san jose cuando el técnico pide tiempo no hay otra posibilidad estamos en 23 bien el mate bien el remate ahí de san jose tenemos match point match point nuevamente pide tiempo creo que pidió tiempo el de cruz del sur ahí está silvio donde fue el senador también dando las últimas indicaciones para lograr el último punto que nos dé el primer triunfo en este campeonato muchas gracias eh ahí está match point para san jose ahí está punto con el saque esto fue una especie de ace una especie de ace felicidades bruno nuevamente disfrute un montón creo que esto es un deporte muy apasionante siempre lo supe así que metele pata te vamos a dar toda la manita le esperamos a todo Elsa muchísimas felicidades chicas ahora a partir de ahora San José Sport en las redes sociales va a seguir paso a paso de este campeonato así que síganme los buenos por favor y después le voy a sacar la foto ahí está brumito que está acá con su psicóloga la foto viene a la moto tal